El repertorio mío es una recta que nunca es derecha, tengo un buen sinker, así que los bastadores van a tener problemas, ojalá, y un nola detenedor que me funciona muy bien, no me gusta tirar la culo porque la jangueo y puede salir un fao para yo para el balón. La jangueo, las expresiones de Luis Oba ahora como lanzador, el homenajeado que se ha paseado por todo el estadio Antonio Herrera Gutiérrez y ahora llega a la lomita. Ahora decíamos, ya una oportunidad jugó las nueve posiciones en un round robin frente a las aiglas del Zulia, pero ahora lo hace en el partido en donde se le rinde homenaje. Otro pelotero que pertenece al Cardenales, Luis Jiménez, ahora está como inicialista del equipo occidental. Y no se pierda este miércoles a las 8 de la noche, ¿quién quiere ser millonario por su RZB? Y el 21, Venezuela-Guatemala, desde el Brio Viviarte, de la ciudad capital. Y Alfonso, este pelotero que está en el iniciado, Luis Jiménez, tiene uno de los batazos más largos en el parque de la UCB. Dio un par de batazos enormes, yo diría que históricos en el parque de la ciudad universitaria. Uno de ellos no va para los números, un juego que Clara le ganaba a la Guaira 4 por 1 y lo dio en el cuarto inning. Alfonso que le faltaron como 13 escalones para irse por el centro. Y al otro le faltaron un par contra el Caracas para empatar, por cierto, con un noveno inning. El juego a 5. Le faltaron 12 escalones para irse sin tocar el cemento allá en el Ritefield del parque universitario en los bleachers. Pero sin duda de que tiene fuerza, tiene fuerza. Tiene mucha fuerza, un bateador zurdo, primera base de esos que no se dan mucho en este país. Primera base de fuerza, producto un poco notable en el béisbol profesional de Venezuela. De Juárez. De Juárez. De Juárez, Miguelito Agüero. De Juárez, exactamente. Cuando escuchan al grupo Santorani. El maestro de Virgilio Arrieta. Poniéndose de acuerdo con el nuevo receptor del equipo occidental, Giancarlo Buscan. Luis Ojo. Va a ver una buena cantidad de pichados quebrados, como él mismo lo ha anunciado. El receptor de los tiburones de la Guaira, Edwin Bellorica, recibe a Luis Ojo. Parecía Giovanni Carrara, que tiene previsto, cuando Ojo le toque ser el receptor, él lanzar ese turno. Grandes amigos. Ese tridente, Ojo, Carrara y Robert Pérez han crecido con esta organización. Que han sido la clave para que el equipo cardenal habrá ya roto la sequía de títulos. Con un picheo ha dominado al primer bateador, Bellorín del 6 al 3. Y nada allí a Luis Ojo. Un picheo, un out. Todo le sale bien a esta estrella del béisbol profesional de Venezuela. Vamos con Humberto Acosta, ahora sí. Gracias, Pansi. Gracias, Pansi. César, muchas gracias por haber atendido nuestra entrevista. Y nos vamos nuevamente a nuestra caseta de transmisión de RCTV. Muchas gracias, Humberto Acosta. Otro picheo y otro out. El horado al jardín central, ¿cómo lo parece? Dominante al extremo el picheo de relevo de Luis Ojo aquí en el sexto inning. Garando dos por una las estrellas orientales. Y el coche y la quinta. Un espectáculo, la gente disfrutando una enormidad. Por algo que no había visto aquí. Y en ninguna parte, creo. Fogo en el montículo, al menos en la pelota profesional. Una jugada que provoca ver otra vez como las rumbas de César Augusto. Rumbais.com.be, la propia rumba del béisbol. Un compañero de equipo, Tor Evans, con un machuconcito. Hace el out de lo más rápido, más apurado, más deprisa imposible. La sonrisa de Luis Ojo, el aplauso del público. Y uno, dos, tres, el sexto de las estrellas orientales que ganan dos por una. En la pizarra Pepsi, atrévete a más. Primera parte del noveno episodio en Barquisimeto con la parte final de este juego de las estrellas. Y Luis Ojo, vestido de receptor, con chingada el aspecto, careta, el casco hacia atrás. Y su compadre y amigo, el compañero durante los últimos 15 años en este equipo. Giovanni Carrara, en la lomita por el equipo occidental. Giovanni Carrara pidió lanzar cuando Ojo estuviese en la receptoría. Y el manager Phil Rieger, el manager de ambos, lo complace. Se ve extraño, Ojo. Pero el mismo Ojo nos va a explicar qué representa estar como receptor. Es la más, va a ser la más difícil para mí. Pero bueno, estoy conversando con Rieger y a lo mejor es un lado. Depende de cómo estén funcionando las piernas en ese momento. Dos y así sencillamente. Es como responden las piernas, Alfonso. Vienen nuevos catchers de Luis Ojo. Un anuncio que por supuesto no tiene antecedentes en este béisbol. Llegamos al noveno inning y el pitcher, el que sirve, Giovanni Carrara. Les iba a decir en el comentario del entrado anterior, que este dimensionó a Lara fue Robert Pérez. Oiga al fondo, segundo plano, Robert Pérez recuperándose de los problemas en el tobillo, en el talón derecho. Espera reincorporarse el 15 de este mes y estar disponible para el 20. Un poco del plan de Robert Pérez. En pantalla, el 51 del equipo cardenal de Lara. Ahí está Giovanni Carrara, poca actividad, está recién llegado, cuatro innings, un juego salvado. Ha permitido 3 hits. Apenas hace una semana que Carrara comenzó su accionar con Lara. 3 por 1, ganando el equipo de las Estrellas Orientales. En este capítulo de cierre, el doveno embarque y cimento y por su RCTB. En el fondo, o sea, jugar posiciones puede ser, bueno, vamos a colocarlo, pero... A los ojos se ha visto bien en cada uno de los puestos que ha sido colocado. El campo corto. Y el aus número 1. Acaba de fallar Gutiérrez. Y la defensiva ayuda a su lanzador y Terasé Zinc ayuda a tus defensas con su doble protección. Terasé Zinc, Vitamina C más Zinc. Acaba de ir al campo corto y precisamente por allí salió el primer batazo del episodio. Y Robert Pérez está saliendo al terreno de juego. Vamos a ver qué sorpresa hay aquí. Sí, como coach para hablar. Bueno, sobre estos tres personajes se ha construido gran parte de la historia exitosa de Cardenal Agelara. El abrazo de tres amigos que han estado juntos en este periplo y que lo celebran de esa manera. Esas son oportunidades únicas, lo que estamos viendo hoy. Luis Ojo va a abandonar la receptoría. Vamos a ver quién se encarga de la posición número 2. Bueno, así es la seña, pero Ojo va a seguir vinado todavía. O sea, se declara en rebeldía ante la orden del coach, Robert Pérez. Los líderes de Cardenal Agelara. Y en los últimos años, pieza fundamental, Edwin Hurtado. El cuarto de los grandes. Tenemos el trofeo al más valioso que nos tiene pensando aquí. Al manager ganador, los premios que se van a entregar al finalizar este partido. No está fácil lo del más valioso, Alfonso. Eso lo daría a Soho. No está fácil. Así el equipo occidental llega a perder, bueno, la figura jugando nueve posiciones. A lo tanto como lanzadores de fútbol fenomenal. Center left, ese globo. Y el jardinero central acaba de quedarse, Frank Díaz, con ese patazo. En el center left, par de outs. Sigue mandando ahí, dos outs. El recató va a llegar muy lejos en la pelota, Frank Díaz. Ahora quien sale, Phil Rieger. Va a conversar con... Condiciones histrónicas para Rieger. Vamos a ver a quién piden. Lo que sea, el que eche de Chato Yepes. La gente se va a colocar de pie de sus compañeros porque van a retirar del partido a Luis Soho. José Yepes va a seguir como receptor. El abrazo de los miembros del equipo occidental. También un poquito Sobares, Pérez Sobares. Bueno, hasta el señor Edgar Carusín. Nelson Prada. Y el resto de los miembros del equipo occidental. Insistimos, este tipo de eventos, homenajes, cuando la persona que es honrada, está vivo, tienen un calor especial. Allí dice apresar a Luis Soho también a felicitar a Luis Soho, que abandona el campo como pelotero, pero quizá va a ir como coach. A lo mejor lo prometió también, en la función que cumple con los Yankees de Nueva Dios. Un cuadro del artista Alarense de Su Villalón. Además, es un apisurado de esos que no se pierden con detalleros. La firma... Eterno, el cantante, Luis Soho. El regalo que le da la resistente Cardenal de Lara a la gran figura. ¿Qué día? Los periódicos a tus pies, el juego de las estrellas en tu nombre, los fanáticos dándote su cariño, tus compañeros dándote su cariño, los rivales dándote tu cariño y jugaste las nueve posiciones. Dificulto que tú hayas tenido un día como el de hoy. Definitivamente que no, es muy especial porque, bueno, aquí en Valdez Cimete, toda esta fanaticada vino a apoyar Luis Soho. Yo creo que no es una fiesta solo para mí, sino para todos ellos. Los muchachos vinieron contentos, emocionados, y bueno, gracias a Dios por esto y, como yo digo, los homenajes hacen un día. Bueno, acaba de ser el actor más valioso del juego, ¿qué pasa? No creo que sea así, pero bueno, lo pasamos muy bien y eso fue lo más importante. Amigo, Luis Soho, la BD de hoy, el héroe de hoy, homenajeado con el juego de estrellas. Muchas gracias, Humberto Acosta, y en definitiva, el más valioso de Luis Soho, un partido bien particular. Gracias.